Es como dos horas y media, bueno, una hora y media de campeo en el mismo sitio, aquí, solo que me he movido un poquitín de una para otro, pero están a punto yo creo que de venir por ahí, es una TVT, nosotros tenemos que defender, supongo a un general. Aquí, claro, está bien, es acá, os subo. Aquí, donde generas. Que porque no se puede pasar a nadie a cuchillo, no le puede matar a cuchillo silenciosamente, si no estaría acojonado ahora. Os hemos oído una par de silenciadas, eh, así que ten cuidado, te peguen un tirón de un cojote en la cabeza. Siguen disparando con silenciada. Están abatiendo las patrullas que hay por la zona. Dispara en esta dirección, eh, estoy escuchando impactos. Cúbrete, cúbrete. Aquí no abre fuego. A ver, yo me había batido uno, eh. Posición. Solo. Es una mierda. Creo que ha sido, puede haber sido fuego amigo. Sí, 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 pero estoy escuchando silenciada desde aquí, desde el sur, tío. Y están ya todos alertados. Muchas silenciadas, eh. Es un oeste. La IA se mueve, la IA se mueve. IA alertada. Hay fuego aquí, al oeste, eh. A unos 100, 200 metros de mí. No veo todavía nada. Recibido, estás entonces más hacia el camino, ¿no? Vale, todo más al norte, vale, de acuerdo. Ha habido un momento que ha habido impactos por aquí cerca nuestro, eh, mío. De hecho creía que me estaban disparando a mí. Están muy cerca, eh. Mierda de térmica, me va a joder la vida. Si no tienen térmica, ni me ven. Te lo digo en serio. Vale, como tengan térmica, me vamos, me enfilan. ¿Eres tú? ¿Eres tú? Bájate. No te pongas al lado mío, no te pongas al lado mío, no te pongas al lado mío. Y no te muevas. No, señores, cambio total. Me hace falta... Me hace falta tumbarse como ratas alrededor en general. Esperando que habrán puertas, lo hacemos, eh. Recibida la orden, me replego. Estoy todavía observando, todavía no veo nada. Están atiendo las hielas del sur, eh. Algunas están cayendo. Vale, entonces tenemos del sur y del oeste. Están atacando por el oeste también. Trazadora, la veo. Posiblemente más hacia el oeste. Oeste puro, casi, he visto. Una trazadora. Vamos. 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 Gracias. Gracias. Veo una patrulla nuestra al oeste, al oeste, al suroeste, que está alertada y le están disparando. ¿Fuego libre? Sí, pero intentad no descubrir mucho la posición. O sea, si disparáis, moveos. Parece moveos. Y nos van a cazar. Fuego libre, sí. Muy cerca, eh. Muy cerca oeste. Tienen granadas, tienen granadas. Impactos cercanos. De sur, de sur, de sur. Movimiento por la carretera, creo. Ojo. Ojo, el general se ha tumbado, eh. Estoy escuchando las trazadoras, eh. Romper el sonido, eh. Ares tú, Cudel. ¿Estás disparando, Cudel? Nos disparan, sí, nos disparan aquí. Pegan impactos aquí en la ventana. ¿Pero es tú el que disparas o no? Desde el norte, desde el norte, desde el norte. ¡Herido! Replígate, te doy fuego coberto. ¡Qué hijos de puta! Entra, entra. Entra y tumbate rápido. ¡Me he caído! Granada fuera hacia el norte. Ya les tenemos aquí, están. Ya... Os rodeamos. Rodeando. Espana con silenciadas. Mire, la ha liao. ¿Jampo, estás bien? Afirmativo, sí. Ha metido la granada dentro, eh. ¿Dentro dónde? Dentro de donde el general. No lo ha matado, pero ha caído dentro. ¿Aquí? No he visto estallar nada. Acabo de estallar en nuestra espalda. Pues yo no estoy, no he escuchado nada. ¿Dónde te has metido, Jampo? Aquí, justo en la entrada del norte. Están disparando aquí, eh. Y pega la bola que no ve. ¿Eh? ¿Eres un Jampo? ¿Eh? ¿Qué dices? Es aquí tumbado, ¿eres? Yo soy Jampo, el de la izquierda. Eh, Kudel, mírame la ventana esa. No va a ser que... Entran tiros. Como nos entren por la puerta... Entran tiros, me voy a los lados. Hugo, ¿estás bien? Una firma. Es evidente que tienen térmica, eh. Es evidente que tienen térmica, eh. Y, claro, ¿tienes una DAS? A ver, es un poco. ¿Están fuera? ¿Dónde se encuentran? 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 Al sur, está al sur, eh, Hugo. Ellos están al oeste. Nuestras hijas están todas disparando al oeste. También escucho silenciarlos al sur. Sepres que están incluidos. No, no tenemos por encima de la bandeja, Bhag은. Un dispara a la dirección. Les acabemos, monos. Aquí tenemos hijas ahí, eh. No, habré mejor fuego hacia la hilera de árboles al oeste A la hilera de árboles al suroeste oeste Tengo una granada Tira, tira una granada Tira, espera No, no tienes granadas, hay... hay ellas cerca todavía ¿Dónde vas, Scooter? Se mueve el vehículo Se mueve el vehículo al noreste Es amigo, eres Scooter No, no soy yo, yo estoy aquí dentro Pero salió Recuerda 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 Están entrando desde el sur Está entrando desde el sur Joder, es que esta puerta me da por culo ¿Dónde vas, Scooter? ¿Dónde vas, Scooter? ¿Dónde vas, Scooter? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, Scooter? ¿Dónde vas, Scooter? ¿Dónde vas, Scooter? ¿Qué? Abre fuego a los árboles Les he visto pasar corriendo Por suroeste Cuidado que hay aliados, eh Sí, sí, sí Vanías para allá Pero acabo de ver A enemigos Pasar corriendo ahí Entre los árboles Hugo, ¿sigues vivo? ¿Estás bien? Estoy Han abatido al coronel No jodas Afirmativo, está aquí muerto Oh, instrucciones Si está muerto, ¿qué hacemos aquí? ¡Dios! Cudel ha caído Cudel ha caído Cudel ha caído, repito Cudel ha caído Ian, tú cubres esa puerta Yo cubro esta otra, ¿vale? Cudel ha caído ¿Estás? ¿Quién estamos? Ian, ¿estás? Estoy dentro Ian, ¿Japo? ¿Qué más? Kikao, estoy dentro, estoy dentro Kikao ¿Y Hugo? Hugo... Hugo, ¿estás? No, Hugo, creo que... No contesto ¿Qué hacemos coña aquí si no tenemos que defender a nadie? Vámonos al norte Edicotro Tiramos humo y nos vamos ¿Te hemos salido por ahí Ian? Humo y nos vamos al norte Eso lo dirá el líder Vamos todos al este Vamos al fondo Al fondo Al fondo Recibido Vale, cubrid... Vosotros cubrid... Vale, vosotros cubrid esto Yo cubro las ventanas, ¿vale? Cubrid los laterales Es que el objetivo sería defender al general No tiene mucho sentido, pero bueno Vamos a... A no ser que haya algo A ver, vamos hacia las ruinas Vale, a las ruinas ¿Cuáles son las ruinas? Tenemos unas ruinas al norte Vale, en las ruinas Quedamos Yo no veo ninguna ruinas Yo no veo ninguna ruinas Yo no veo ninguna ruinas Vale, vamos Que cao ¡Vaomonos! ¡Vamos, que cao! Deja fuerte Vale, en posición Yo cubro este Vale, vamos a ir al noroeste Vale, vamos a ir despacio Hacia el noroeste a ver si les podemos A ver si les podemos pillar por la espalda Ok, venga, vamos Un momento tengo que descansar Descansando Vale, vamos a andar un poco más al noroeste Unos Cien, ciento cincuenta metros Y luego vamos a ir dirección Después tiramos suroeste Cuidado que hay minas, eh Bueno, nosotros no vamos a pasar de la carretera Ni mucho menos Unos cien metros noroeste Por aquí, por entre los árboles No ves que estés bien Vale, ahora ya nos la jugamos Dirección suroeste Eh, hay una arboleda adelante Ese es el camino Vale, pero hasta la arboleda hay mucho camino Dilo por voz Dilo por voz, dilo por voz Si estamos aquí al lado No sé si yo quiero que tengan una radio Vale, venga ¡Dios! Me han zumbado ¡Dios! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Coño! ¡Madre, que los parió! Se han pillado bien a los tres ¿Quién nos ha zumbado, tío? No sé, pero se han pillado, pero bien ¿Nos han matado los tres? Sí Ah Ah, tienen térmica Pero térmica es brutal, tío ¡Incрат dos! ¡Guaugh! ¡No!